La verdad que muy contentas y tiene que ver con esto que te contaba, que la impronta que le venimos dando al Hogar Warmi tiene que ver con abrirlo a la comunidad, tiene que ver con un centro de promoción de derechos, es lo que queremos hacer para mujeres y diversidades, que no tenga que ver o esté asociado solamente al dispositivo de alojamiento, sino poder abrirlo a la comunidad. Hay personas que han venido y que dijeron que nunca antes habían venido, que les parece muy lindo el lugar y todo lo que estamos brindando y también dando respuesta a una demanda de escucha que hay. O sea, lo que fuimos observando en todo el territorio tiene que ver con que hay una demanda de escucha muy grande y que bueno, eso es imposible, digamos, trabajarlo capaz que desde el área psicológica en un consultorio individual y que tampoco da la respuesta. La respuesta es trabajando por ahí grupalmente, conociendo a una persona que pasó por la misma situación, donde yo puedo hacer adherencia, donde comparto mis experiencias y busco la manera de salir, digamos, a partir de la cohesión grupal, del consenso que puedo armar en ese grupo. Obviamente que todo esto que más o menos te venía contando es un trabajo grupal que se viene haciendo con las mujeres y que hasta ahora ha tenido muy buena recepción y que de ellas mismas han surgido distintos talleres que estamos teniendo hoy en el hogar, como de cerámica, gastronomía, peluquería, que ellas mismas lo brindan a sus compañeras. ¿Esta demanda de escucha la están percibiendo en diferentes zonas de la capital o también incluye otros departamentos de la provincia? Tiene que ver con distintas zonas de la capital y en la provincia sí. En el interior es una realidad totalmente distinta a la que vivimos acá. Hay mucha falta de todo, así que por eso también desde la secretaría en la conducción de Iván Ibáñez, venimos el viernes pasado, inauguramos la primera mesa de articulación territorial en Andalgalá y es a lo que lo estamos extendiendo y queremos extenderlo a todos los municipios y departamentos donde tiene que ver esto, la articulación entre los distintos organismos que intervienen en esta problemática y que nos puedan ayudar a erradicar las situaciones de violencia que se vienen dando. Por ahí en el interior son violencias un poco más extremas que las que tenemos acá, entonces es involucrar a todos los organismos del Poder Judicial, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, el Ejecutivo y personas que quieran involucrarse, digamos, está abierto a todo el público para que podamos ver cómo resolvemos esas situaciones con la idiosincrasia de cada municipio. No es lo mismo que pasa en Antofagasta que lo que pasa en Andalgalá. Entonces, ver cómo vamos ayornándonos y cómo vamos dando soluciones, digamos, con la idiosincrasia que ellos nada más conocen, no la conocemos nosotros. Y por último, ¿qué nos puede decir sobre la demanda de personas que necesitan o quieran alojarse aquí en el hogar Warmi? ¿Es alta? ¿Es baja? ¿Cómo la consideran ustedes? En realidad tenemos más demanda respecto a la atención, contención y orientación desde lo ambulatorio, porque las situaciones por ahí de riesgo no son tan altas o no son tan graves, sino tienen que ver con la situación más de calle, digamos. Y desde ese lugar, en esto yo me hago cargo de lo que es mi impronta y de lo que yo pienso, digamos, alojar a una persona que está en situación de calle tiene que ver con una institucionalización de la pobreza. Nosotros tenemos que darle otra respuesta a esa persona. Sí podemos, digamos, obviamente si hay una persona que está en la calle con dos niñas, digamos, en una situación de calle, no teniendo dónde dormir, claramente que se la aloja, pero hay que ver otras alternativas y las respuestas tienen que estar dadas desde otro lugar, no desde este hogar, porque si no, institucionalizamos la pobreza y no es la respuesta que ellas necesitan. Sí se puede ver, digamos, que hay otros tipos de violencias como más estructurales, que nosotros trabajemos acá, que nosotros hagamos las mesas de articulación, no va a erradicar de raíz la pobreza, perdón, la violencia, pero sí va a ayudar a aminorar esas situaciones y cada vez las mujeres diversas se puedan empoderar más y tener herramientas e información para poder salir de esa situación. Gracias. 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 Gracias.